La vida pasa en un vuelo de pájaros, y yo pregunto por qué, el mundo se está acabando, ¿a qué te viene a contar? Se llama Necesito, y va así. Necesito un detalle para poder vivir en las calles hambrientas de esta fría ciudad, necesito un consuelo para poder amar, perdonar. Yo necesito buscar en la oscuridad, la otra parte de mi que no puedo encontrar, necesito llegar, necesito ganar, una vez aunque sea. Necesito algo para soñar, necesito algo para volar, necesito amor, amor al despertar. Necesito algo para soñar, necesito algo para volar, necesito ser libre, libre como el sol. Acariciando las banderas, verme volar como a un cometa, en las alturas verme bailar, necesito volver a empezar. Necesito ser fuerte para sobrevivir en las calles hambrientas de esta pinche ciudad, necesito un consuelo para poder amar, perdonar. Necesito buscar en las calles hambrientas de esta fría ciudad, necesito buscar en la oscuridad, la otra parte de mi que aún no puedo encontrar, necesito llegar, necesito ganar. Necesito buscar en las calles hambrientas de esta fría de esa fría ciudad, necesitar entrar, necesito notar. Necesito buscar en las calles bar 3 아직udes, pero sin 20 años, regresar, necesiteres un consuelo para regresar. Necesito buscar en las calles hambrientas de la presidenciasenen Turk. ¡Gracias por ver! 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 Pues bueno, siguiendo en este programa dedicado a Sordices, el recuento de los años, pues no podía faltar esta rola para la banda que es de las favoritas más rocanroleras. Pero a quién le puede importar, pero a quién le va a interesar, si nunca más te vuelvo a buscar. Y es que a veces, muchas veces, me acuerdo de ti. ¡Azúcar! Es que a veces, a veces, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. ¡Gracias por ver! 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 Hace mucho tiempo que el dolor habita en mí He pasado mil locuras y la distancia no cura Sin ti, sin ti mi amor, sin ti ¿Quién rompió la nube de mi soledad total? ¿Quién dejó caer la lluvia con tanta ansiedad? Y mis pasos firmes sobre el viejo corredor Yo me aferro al viento para sentir tu calor Que por ti llegué a soñar Hoy me duele despertar sin ti Sin ti, sin ti mi amor, sin ti Sin ti, sin ti ¡Sabón! Yo aprieto mis manos cuando preguntan por ti Hace mucho tiempo que el dolor habita en mí He pasado mil locuras y la distancia no cura Y mis pasos firmes sobre el viejo corredor Me aferro al viento para sentir tu calor Que por ti llegué a soñar Hoy me duele despertar Sin ti, sin ti mi amor, sin ti Una cama fría, una nube rota La melancolía y su cruel derrota La melancolía y su cruel derrota La melancolía y su cruel derrota Mucho frío en la avenida Una sombra bajo el faro Y se mueve lentamente esperando un galán Te invito a soñar, oye Pero aquí no pasa nada El vampiro está anexado Ni siquiera el policía Aquí está chica Pero viene a cobrar Renta Solo el humo del cigarro Allí estará Y es que el viento frío Su cuerpo abrigará Y la sombra de papel Y tendrá que resignar Como dice Esta noche No llegó El dinero Pa' su hogar Y esta noche No, no No llegó Un galán Que la piel le quiera Comprar No, no, no Ningún alma Con el morbo Que la niña Camina A la dama Y se esconde A sus ojos de cristal De ese tiempo De ese tiempo Nadie se ha debido amar A sus ojos de cristal Y esa sombra De papel Que tendrá que resignar Y esta noche No llegó Dinero Pa' su hogar Y esa noche No, no No llegó Ni un galán Que la piel le quiera Comprar No, no, no Un alma Con el morbo Que la mire Camina A la dama Que se esconde A sus ojos de cristal Hace tiempo Nadie se ha debido amar No, no, no Esa sombra Que se mueve Bajo el faro Y sin triunfar O no O no Esa sombra Gracias Gracias. La vida pasa en un vuelo de pájaros Y yo pregunto por qué Si el mundo se está acabando La vida pasa en un vuelo de pájaros Y yo pregunto por qué Si el mundo se está acabando La gente viene y cuenta sus problemas Que crecen más cada vez Ellos me dicen nada te interesa Deja de pensar, todo está bien Fumando 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 y tomando Café 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 Mi madre dice ya no fumes y esca Mi padre opina lo mismo también Lo único que tengo certeza Es que sigo aquí Y todo está bien Yo me pongo a leer las noticias Que no me sientan muy bien Si hay niños que quieren carices Si yo estoy aquí Tomando café Quemando Atizando Tomando y fumando Café 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 Abro los ojos, me pese el cuerpo Como es posible con 27 años Estoy cansado y harto de lo mismo De tanta gente retacada de prejuicios De tanto miedo a ser uno mismo De tanto miedo a ser uno mismo que yo Quiero tener entre mis manos al culpable De tantos niños activando en estas calles De jefitas masoquistas De machitos de películas De escuelas pa' ser pendejos De un salario para perros De los moros reprimidos Los desaparecidos de tanta muerte De tanta muerte Este espacio se lo queremos dedicar a la gente hipócrita Queremos dedicársela A los que Hacen trabajar de más al pueblo Y no les dan una recompensa justa y digna Váyanse todo a la mierda no más Váyanse todos donde quieran además Váyanse el gobierno a la mierda Además Y además Váyanse todo a la mierda no más Váyanse todo a la mierda no más Váyanse todo a la mierda no más Mi madre dice Ya no seas pacheco Mi padre opina lo mismo también Que lo único que tengo certeza Es que sigo aquí Tomando café Yo me pongo a leer cuentos de hadas Que no me sientan muy bien Pues si el mundo se está acabando Y estoy aquí Tomando café Tomando, tomando, tomando y quemando café Tomando, tomando, tomando y quemando Tomando, inhalando, ponchando, bebiendo Quemando, tomando, fumando café Café Le doy el último trago al ron Y el último jalón al papel Y me duermo en la banqueta Fumando café ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!